vamos a caer el reflector Sinclair en VHF vamos a seleccionar la frecuencia en este caso vamos a ver el lado de transmisión vamos a rechazar la frecuencia que se va a programar en la resección en la transmisión es 155 625 la frecuencia de transmisión para eso vamos a primero vamos a ver el paso 625 vamos a seleccionar 5 MHz pasos normalmente se hacen 10 a 25 MHz acá vamos a hacer un paso de 10 tenemos la frecuencia tenemos la portadora con una atenuación una atenuación de 40 dBm tenemos acá para el paso tenemos 50 dBm nos puede salir el paso 40 dBm vamos a añadir la frecuencia 155 625 ahí tenemos el paso la salida del analizador es en 10 dBm o sea la entrada del depresor es 10 dBm y sale 11.5 dBm esta casi debería ser 10.10 dBm considerando la pérdida de cables de 2 dBm exacto espacio ahora vamos a ver el rechazo 150 a 100 vamos a rechazar la recepción para eso vamos a cambiar la delancha de banda tenemos una atenuación de 40 dBm 20 dBm y tenemos 96.0 dBm es un valor bastante aceptable en esta segunda parte vamos a calibrar el lado de recepción para eso vamos a ver el paso de 150 100 dBm 150 ahí está 150 y paso por paso vamos a ver la amplitud vamos a bajar la atenuación está muy atenuado para poder verla ya hay de paso 11.12 dBm salida del analizador menos 10 entrada menos 12 o sea tiene paso cuando consignando los 2 dBm de pérdida de cable está aceptable ahora vamos a ver el rechazo vamos a rechazar la transmisión que es 155 625 y para eso tenemos que para 40 dB tiene 56 58 60 ahora en 0 20 dBm una atenuación de 0 dB una atenuación de 0 dB tenemos 99 casi 100 100 dBm de rechazo ahora para variar podemos maniobrar aquí y ver aumentar que para 0 dBm de 98 99 hasta 100 dBm también bueno recontra recontra aceptable cuando se hace este tipo de calibraciones hay que considerar también siempre las pérdidas en el cable antes de hacer las mediciones utilizar el mismo cable para el equipamiento para esto se agradece la colaboración del ingeniero yo de suárez con 1 1 2